Esta mañana se registró la volcadura de una pipa sobre la autopista Córdoba-Puebla que ocasionó una fuga de químicos, por lo que autoridades de protección civil llamaron a evitar la zona. La volcadura del vehículo se dio en el kilómetro 224 a la altura de la comunidad Guadalupe Potreros, municipio de Esperanza, informó la Coordinación General de Protección Civil de Puebla en su cuenta de Twitter. Personal de Protección Civil, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Policía Federal y Policía Municipal trabajan para controlar el incidente. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni cierres a la circulación.